Enamorarse de uno mismo es el secreto de la felicidad. Eso es autoestima. Muchos problemas se encuentran a la orden del día debido a este término. Por ello es importante conocer qué significa y cómo podemos ejercitarla. En este video queremos ofrecerte una mejor perspectiva acerca de la autoestima. Acompáñanos. Bienvenidos a nuestro canal PsicoBienestar Unach. Nosotros somos Emily, Jocelyn y Gladys y es muy grato para nosotros el poder compartir nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a abordar el tema autoestima, también sus principales características y una serie de estrategias que nos ayudarán a mejorarlo. En este momento vamos a ver un video sobre lo que es la autoestima y cómo poder mejorarla con algunos pasos. Todas las personas hemos experimentado momentos de éxito y fracaso, nos hemos sentido queridos por alguien, pero también hemos sufrido el dolor del rechazo. Lo que hace que en ocasiones una parte de nosotros nos pueda decir cosas desagradables. No soy suficiente. La gente se aburre conmigo. Soy débil. Nadie me quiere. Nada me sale bien. Ante ello, a veces obedecemos directamente a esos mensajes, lo que nos puede alejar de ser como nos gustaría. Otras veces tratamos de discutir con esa parte de nosotros, defendernos. Pero parece que esta parte, que ha visto todos nuestros malos momentos, siempre sabe cómo responder. Y concluimos que tenemos baja autoestima. Pero, ¿qué es la autoestima? ¿Cómo sabemos que alguien tiene una buena autoestima? Normalmente decimos que alguien tiene buena autoestima en base a lo que podemos observar. Actúa con determinación. Sabe decir no y defender sus intereses. Sonríe y busca la interacción con los demás. Se propone metas y se esfuerza hasta lograrlas. Hace cosas que a otros podrían darles miedo. Y a lo que intuimos que puede pasar dentro de su cabeza. Tiene una alta motivación. Piensa en positivo. Confía en que logrará hacer lo que se propone. Así que cuando una persona reúne estos comportamientos y los pensamientos y emociones que deducimos que siente, tiene autoestima. Pero, ¿existe la autoestima como tal? ¿Está dentro de cada uno o en alguna región de la mente, algo llamado autoestima? El autoestima es definida como una apreciación objetiva y real, que uno se tiene de sí mismo. Considerando que somos personas que poseemos virtudes y defectos. Y aquello se va formando a través de lo que percibimos. Hay dos tipos de autoestima. La autoestima negativa y positiva. La autoestima positiva abarca un conjunto de efectos positivos para la salud y para el estilo de vida, que se exteriorizan en el desarrollo de la percepción de todo individuo. A diferencia de la autoestima negativa, que se caracteriza por experimentar comportamientos que afectan su diario vivir, como son conductas derrotistas, desafiantes, quejumbrosas y agresivas. Los consejos para mejorar nuestra autoestima son admitir nuestros errores, corregirlos y aprender de ellos. Aceptarnos como personas que poseemos virtudes y defectos como los demás. Comprometernos con nuestros valores, sueños y mentes. Ser responsables con nuestras decisiones y nuestros comportamientos. Respetar mis ideas como también las de los demás. Tener presente que nuestra felicidad y decisiones dependen solo de nosotros mismos. Debemos poner en práctica estos consejos para mejorar nuestro autoestima, puesto que de esta manera nosotros nos vamos a poder desarrollar y desenvolver de manera correcta en el lugar en el que nosotros nos encontremos. No te olvides de seguir visualizando nuestros videos, ya que más adelante seguiremos abordando temáticas relevantes y que son de gran importancia para conservar nuestra salud mental. Te esperamos en una próxima ocasión.